¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola, hola! ¡Buen día, Ariel! ¡Hola, Gabo! ¡Buen día a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. ¡Hola, Chino! ¿Cómo le va a usted? ¡Chino, loco! ¡Ay! ¡Pone voz de hombre a vos! ¡Chino, sexy! ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver. Hoy vamos a hacer este pescado que es para Gabo. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Qué pedazo de... en serio de... Sí, no, pero esto fue lo que dijo usted la semana anterior. Sí, creo que fue. Ah, lo de los ojos brillantes. No recuerdo. No, no, aparte de los ojos, todos están en perfectas condiciones y demás. Sino que había hablado del salmón blanco. ¡Ah, sí! Este es el salmón blanco, Gabo. ¡Ah, qué hermoso! Este es un salmón blanco, ¿sí? Que se llama como... Muy bien. ¿Cómo? Pseudo-Persi-Semifaciata. Es un salmón, un pescado que no es un salmónido, que habita en el mar argentino. Lo tenemos hasta el sur, Mar del Plata, el sur. Hay de estos sin ningún problema, si alguno es pescador, alguna vez habrá sacado uno de estos. Hay más chicos y unos que son enormes. Bueno, este es un buen tamaño, un buen tamaño, porque cuando son muy chiquitos es una pena porque está sacando del agua un bebé. Claro. Cuando son demasiado enormes, la carne no está buena tampoco. Vamos a filetearlo y lo vamos a hacer en una sartén. Un pescado que hay que, para cocinarlo, darle bastante sabor. Si no, es un poquita insípida, un poco insípido el sabor de la carne. Pero tiene buena textura, así que si le da sabor, un pescado blanco espectacular con buena textura. Bueno, acá hay uno que está buscando, quiere la colita. La colita se la vamos a dar a usted. Bueno. Se la vamos a dar o a hacer, no sé qué vamos a hacer. Lo déjeme pensar como, ahí me parece que se empezó a poner contento. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vino Poca Mecha. La llegó. Masajes Poca Mecha. La está masajeando. La turca no la puedo mostrar. Hay alguien que quiere que la muestre. La mostraría. Sí. Pero no puedo, no puedo. Muestrela. Primero porque tiene un contrato. Muestrela. En Hollywood, porque el cuerpo es monumental. Y después viene así casi esto. Hace toples. Pero muestrela. Hace toples. Y no puedo en toples a las 10 de la mañana. ¿Qué quiere que la muestre? No puedo. Para que la gente se entretene. Turca, no, no, turca, quedate ahí. No, igual estoy contento porque la masajé ahora Poca Mecha, que es inofensivo. Masaje Poca Mecha. El gran lucho. Lucho. Dinamita. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener acá unos daditos de zucchini. Zapallito largo. Zucchini. Esto va a ser para darle sabor al pescado. Ya vamos a ver cómo. Va a ser en la sartén muy fácil de hacer. Acá tengo cebolla también. Unos daditos de cebolla morada. Podría ser, en vez de morada, la cebolla española, la que utilizan siempre, también sin problema. Bien. Esta tiene un sabor particular, la morada, la roja. También vamos a utilizar acá, aquí mismo, un poquito de tomate. Todo en cubitos. El tomate está sin semillas, pero con piel. Lo que vamos a ponerle, vamos a hacer como una marinera. Vamos a colocar acá, un poquito de azúcar, sal, azúcar, sal, y un poquito de... El capochone. Capochone. Más, más, más. El chino. Más, 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 más. Más, 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 ey, ya está, ey, chino loco. Más, más. Ey, más. Bien. Sí. Unas hierbas. Las hierbas, orégano, tomillo, que todos pueden tener, fresco, seco. Por eso es una buena alternativa. Que nunca me falte. Y ahora, y ahora, vamos a estar agregándole vinagre blanco. Este es un vinagre dulce, blanco, dulce, pero con el... Por eso le puse azúcar. Vos, suponiendo que tenés un vinagre blanco cualquiera, cual un Congo, esa marca que es muy buena, entonces vos, el azúcar va a ayudar a que tu vinagre parezca de mejor calidad. Es como hacer un escabeche en crudo, por ahora, de estos vegetales. Y ahora le vamos a poner aceite neutro, aceite mezcla. Ok. ¿Sí? Ahí. Bueno, esto, ahora en un ratito, lo voy a utilizar cuando esté cocinando mi pescado. Va a servir como guarnición, pero a la vez le va a dar mucho, pero mucho sabor. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahí está. Esto lo podría saltear. Lo podría saltear y después tener unas, ¿qué? Unas tostaditas o un pan. Pumba, poner arriba. Y entonces, sí, se vendría la picada. Pero vamos a aprovechar. Podríamos hacer eso. Sí. Y yo les voy a dar... ¿Una picadita? Espere, ¿cómo que les voy a dar? Le voy a dar una receta para unir a todos. Familia, es muy fácil, solo hay que usar productos Paladini. Mirá. Disfrutemos juntos. Paladini.